El proceso de la incubadora es un proceso que recrea las condiciones del nido, tanto de la temperatura como de la humedad. Es decir, tiene que haber un cierto porcentaje de humedad constante, una temperatura que promedia los 30, 31 grados, y ese proceso puede llevar aproximadamente entre 40 a 60 días aproximadamente. Es lo que decía hace un rato, la gente, el biólogo ya sabe anticipadamente por el llamado ya del pichoncito, que ya hay un nido que está a punto de eclosionar. Y se lo ayuda en la eclosión, se rompe la cáscara, se lo va limpiando al pichoncito, se lo marca, se lo pone en unas piletas especiales para que se vayas acostumbrando a un hábitat acuático, antes de pasarlo a estas piletas de neonatos. Se lo marca en las colas, marcando las estrías correspondientes a esa campaña, y se le aporta temperatura y alimentación. Ustedes vieron, en esta época del año todavía contamos con buena inercia de calor térmico, del sol, de la temperatura ambiental. Dentro de unas semanas vamos a tener que empezar a aportarle calor, en base a una caldera que genera agua caliente, y todos estos recintos tienen un sistema de losa radiante, que eso, metabólicamente, al yagadelo mantiene activo. Y a la vez que está activo, demanda más comida, más dedicación. Lo que se procura es devolver a un animal con mayor desarrollo que la naturaleza hubiera logrado. Tengamos en cuenta que ese pichón estuvo todo un invierno con temperatura y alimento, estuvo desarrollándose. Estamos devolviendo a la naturaleza un animal con más desarrollo. Y el hecho de haber vivido un año en cautiverio no cercena para nada sus aptitudes naturales para sobrevivir. Se adapta perfectamente. Es un animal que el hecho de haber pasado por las manos del hombre no mermó para nada su carácter de sobrevivir. Tengamos en cuenta que cuando largamos un yacaré en su hábitat, también coexisten o conviven con él los yacarés naturales. Es muy difícil. El yacaré que estuvo acá no dice, acá estoy. Entonces, ya desde la recuperación de ese animal, hay una alta cuota de suerte, digamos. Hay una alta cuota de suerte. Se hacen los procesos que se llaman descenso o avistajes nocturnos en distintos lugares y muchas veces se ha obtenido, se ha recapturado animales que han salido de acá del emprendimiento. Y bueno, se les toma distintos tipos de parámetros, medidas, dimensiones, se lo analiza, si está bien sanitariamente, todo eso. Probablemente lo deseable sea hacerlo más programadamente, probablemente podamos pasar a un escalón superior donde expresamente se pueda hacer eso. El yacaré es un animal estrictamente carnívora. Yo le puedo dar los mejores cereales del mundo y no es suficiente, no sirve de nada. No tiene la posibilidad de digerir y de asimilar nada que no sea de origen animal. Y cuando hablamos estrictamente carnívoro, significa que engulle la presa entera. Es decir, cuando el yacaré en la naturaleza se alimenta, devora un pez entero, una garza entera, un roedor entero, con sus escamas, con sus espinas, con sus plumas, con sus huesos, su carne, sus vísceras, su sangre. Todo lo digiere, de todo lo digiere, lo asimila y tiene un poder de digestión excepcional. Entonces, conclusión, no basta con darle acá en cautiverio solamente carne. Yo le puedo dar lomo, el mejor lomo del país, y no es suficiente. Tengo que compensar las plumas, las escamas, las vísceras, la sangre. Entonces, estamos procurando desarrollar algún tipo de balanceado que sirva como base, que contemple todo ese tipo de substracto alimenticio que la naturaleza le provee y reforzarlo con carne. Es decir, básicamente la alimentación es un balanceado que se está afinando, que se ha llevado años desarrollarlo y aportado con carne vacuna, huequina. El animal que no devolvemos es justamente que proseguimos criando. Es decir, ese animal, una vez que nosotros cerramos la devolución de una primera campaña y devolvimos exactamente lo que nosotros sacamos, el 20% de lo que nosotros sacamos, lo que nos queda es lo que seguimos criando. El recurso que más se privilegia, es decir, lo que más se valora en el jacaré como la mayoría de estos reptiles es el cuero. El cuero tiene alta cotización en la marroquinería a nivel internacional. Probablemente acá en nuestro país no es habitual ver gente que use indumentaria, zapatos, botas de cocodrilo o de jacaré, pero en Europa, en Estados Unidos es muy, muy requerido. Es un cuero de altísimo, de altísima valoración. En segunda categoría tenemos la carne, el aprovechamiento de la carne, donde, a pesar de lo que yo decía que es un animal que es estrictamente carnívoro, aporta como posibilidad alimenticia para el hombre una carne muy suave, muy suave, sin ningún tipo de sabor degenerado ni degradado y por alta recomendación de distintos degustadores, es una carne que hay que acompañarla generalmente con salsas suaves, con vinos suaves, no es una carne fuerte. En tercer lugar está el aprovechamiento de la grasa que tiene una aplicación farmacológica y después, digamos, lo que puede ser sobrante como las patitas, las manos, las cabezas para hacer distintos tipos de souvenirs. es decir, se puede cerrar, englobar el aprovechamiento de todo el animal en el segmento comercial. No es un emprendimiento estrictamente de carácter liberal, masivo, como quien dice, voy a dedicarme a la cría de abejas o a criar conejos. Es decir, esto tiene una vista de alta responsabilidad porque no basta con aportar recursos económicos ni técnicos, sino que hay que tener la vocación, la dedicación de no fallar en el proceso. Porque yo puedo contar con una excelente incubadora, pero si en la extracción de los huevos, del nido y en el traslado no fui lo suficientemente precavido, puedo hacer inviable varios nidos y por ende me sumo a la cadena de depredadores de la especie. Entonces, no es una actividad de difusión masiva para hacer. No obstante, siempre está en el empeño nuestro tratar de integrar la mayor cantidad posible de gente y si el día de mañana acá en la provincia surgiera la posibilidad por parte de alguna asociación de productores, de cooperativas, de empezar a desarrollar, desde ya nuestro conocimiento, nuestra experiencia, la visita al lugar y todo eso es de puertas abiertas, totalmente de puertas abiertas. A la par de toda esta actividad hay todo un manejo burocrático muy grande. Tengamos en cuenta que lo que decíamos hoy esto es un trabajo en sintonía con la naturaleza y el departamento de fauna acá de la provincia del Chaco como Faunas Nación están altamente integrados en la información que nosotros brindamos en la concurrencia de ellos acá al establecimiento en un montón de información porque nosotros estamos extrayendo algo y nos comprometemos a preservarlo de tal manera para devolver animales en condiciones óptimas y mantener la especie yacaré perfecta en condiciones óptimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!